Son muchas las expectativas que le despierta a una sociedad un movimiento social y una propuesta de vida como la que proyecta y resume sus declaraciones la minga del suroccidente colombiano. Mucho más cuando las esperanzas de una mejor sociedad están duramente golpeadas por una clase dominante que no se limita al uso de la violencia. Debemos actuar para que el legado de la minga se extienda por todo el país, con igual espíritu colectivo, solidario, común, con decisión para defender la vida contra la muerte, por una ética que recupere el valor de la palabra y del ejemplo, por la protección entre los de abajo y con claridad del contrario que tenemos que enfrentar y superar. Es un proceder que debe asumirse también a partir de saber que la minga no es una acción puntual, sino un proceso constante, un modelo de vida posible, como puede concluirse de las palabras del consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN, Tutenas Libardo Hernández. Aquí lo que nos compartió sobre la reciente experiencia vivida en Bogotá. Nosotros hemos venido conversando con la organización en el marco del suroccidente y decimos a nosotros nos están matando temas, la vida, el territorio, la paz y la democracia que está en juego en este país. Salimos desde Monterilla y diciendo necesitamos al presidente Duque en Cali para que dé el debate político. Pero él nos está llevando a un tema reivindicativo, que ese no es el tema. El tema es un debate político de cara al pueblo, en este caso a las organizaciones en el marco del suroccidente. Pero eso ya lo habíamos definido desde que salimos a Monterilla. Dijimos vamos a darle un margen, un espacio al presidente para que dé la cara en Cali. Pero salimos desde Monterilla con la plena claridad que si no llegaba en Cali nosotros llegaríamos a la capital, a la Plaza Bolívar, que es lo que hemos hecho hasta ahora. En el marco del gobierno propio nuestras autoridades son gobierno propio. Nuestras autoridades son jueces naturales, así lo concebimos nosotros en nuestro territorio. Entonces estamos hablando de gobierno a gobierno, pero el gobierno occidental no le quiere dar la cara ni quiere dar el debate político a nuestro gobierno indígena. Y como fuesen naturales están en toda su capacidad y toda su posibilidad, si así se puede llamar de alguna manera, pero también está en toda la facultad de hacer un juicio político al presidente Duque por todo lo que está sucediendo en nuestros territorios y en todos los territorios a nivel del país. Bueno, la minga lo que sale de aquí en adelante es una agenda y una ruta porque la minga no termina aquí. Y a nosotros, nosotros tenemos claro que el posicionamiento político que hicimos ayer en la Plaza de Bolívar, y eso lo traíamos claro desde Cali, con el presidente o sin el presidente haríamos la posición política, que fue lo que hicieron ayer nuestras autoridades y las otras organizaciones. Yo diría que un mensaje que nos dan a nosotros la ciudad de Bogotá, de Soacha, de Pusa, nos han dado un mensaje tan importantísimo que eso lo pone a pensar, nos pone a reflexionar a nosotros, porque la gente tiene la esperanza, los ojos puestos en la organización, en este movimiento. En la minga del suroccidente, la gente nos quedamos aterrados cuando llegamos acá a Bogotá, que siempre lo hemos hecho cuando llegamos aquí, entonces la guardia como un símbolo a nivel nacional y a nivel mundial, porque así nos hemos ganado hasta un reconocimiento a nivel mundial. Pero el mensaje es que todos los sectores, que los trabajadores, que la gente, que los pensionados, que están de acuerdo con nuestra organización, con la minga, la gente que vive en los barrios, en las comunas, gente pobre, gente que le toca rebuscarse, que toda esa gente se sume a la minga y que no nos miren a nosotros como los violentos. Son muchas las lecciones, enseñanzas y retos que nos deja la minga. Una y otra vez nos enseñan que solo actuando de manera hermanada, solidaria, resaltando lo común como lo fundamental y enfrentando el mal gobierno, podremos construir una sociedad diferente. No le demos largas a este reto y asumamos desde ya el entretejido de agendas sociales, culturales, comunicativas y de todo tipo para que la justicia, la equidad, el trabajo de las mujeres sea reconocido y pagado, para que la protección de las y los mayores y de quienes apenas están empezando la vida sea parte de una cotidianidad valorada y reconocida en todos sus aspectos, para que la violencia machista no encuentre espacio. En fin, para que demos un paso adelante mirando con fijeza y sin dudar sobre el sur hacia el cual nos dirigimos, otra Colombia que sí es posible.